hola amigas de youtube como esta pues le voy esto es porque le vengo a decir que voy a promocionar su como promocionar sus canales pues yo lo voy a promocionar así que envíenme envíenme los comentarios a las redes sociales que ahí se la puede dejar en la descripción de este vídeo lo voy a dejar se meten ahí y ponen sus comentarios ahí en mi página oficial un mejilla y envíenme los comentarios y todo eso que sólo les vengo a decir esto por hoy porque quiero promoción les voy a promocionar su canal ok así que envíenme su canal o si no los comentarios de abajo publiquenme en mi página ok así que le puede dejar dos opciones publicar dejar su canal en los comentarios de acá abajo este vídeo o dejármelo en las redes sociales que adiós y hasta el próximo vídeo chao